Segundo bloque de Jornada Política. Hace un rato hablábamos de la posibilidad por caudal de votos que tiene Córdoba de poner en la Cámara diputados de La Libertad Avanza. Sí, la posibilidad de que fuertemente Milley no solamente saque la cantidad de votos que sacó, sino que supere, que sea ese el piso de Javier Milley. Estamos con Cecilia Ibañez, que es candidata a diputada por Córdoba de La Libertad Avanza. ¿Cómo está Cecilia? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Un gusto. Bueno, eh... Primera vez que viene este programa, ¿no? Primera vez. Este programa tiene suerte. Bueno. Se sentó y hizo así. ¿A dónde me trajeron? No, tengo un placer especial porque a Ignacio lo conozco desde su comienzo, cuando fui por primera vez a LB2. Mi primer... no existía mal la radio y fue una alegría. Conocí a Jorge Kelly ese día. Ajá. ¡Oh, galleta! Una cosa muy emocionante para mí. Y conoció un jovencito, ¿cadario? No aprendiste nada de galleta, digamos. Aprendió mucho porque es muy bueno él. Aprendió un montón. Aprendió un montón. No sé si... Le prometió algo, una caja de vino, un asado, algo para que diga cosas lindas. No, no, no. Capaz que el carácter de Jorge en su momento. María Cecilia fue la asesora letrada de cuando se creó, se fundó la TAMSE. Claro. Fui síndica, fui la apoderada de la TAMSE en gestión Giacomino. No terminé yo mi gestión ni con Giacomino. Sí, me tocó la parte donde se tomó el 60% del transporte urbano en esa gestión. Es cierto esa gestión. Esa gestión. ¿Es piso o es techo lo de mi ley? Yo creo que es un piso. Creo que comenzó una nueva era en la Argentina, una era diferente. Creo que la gente, el votante, cambió el aparato y la pauta. El votante argentino cambió. No existió más ni encuesta, ni pauta, ni propaganda. El que le gusta esto, le gusta. Hay una nueva forma de hacer política, una forma virtual. Los jóvenes hacen desde el TikTok que mi ley sabe expresarse y hay una forma más casera que hay una parte donde estoy yo, que soy mayor, con una gran cantidad de gente mayor, que volvimos a la vieja hundanza, a repartir el voto. Yo los 48 horas antes repartí 100.000 votos en mano. Desde la puerta de mi casa en Chacauco. Los vecinos, el verdulero, el diariero. Fue una felicidad, pero así fue. ¿Y cómo te sentís vos, habiendo hecho ese trabajo desde tu óptica, pensando que esa era una forma en que iba a funcionar, pero poniéndole el cuerpo a la situación, que Javier Milei, desde el inicio de su proyección presidencial, haya dicho, no, vamos a hablar de Córdoba, porque estamos en Córdoba. No, yo a Córdoba no voy a ir, no le voy a poner la cara a ningún candidato, no voy a ungir a nadie, no los voy a ir, no voy a ir a Córdoba. El que quiera va a estar en el espacio, es bienvenido, pero yo no voy a ir a hablar con Córdoba. No es verdad eso, lo hablo con conocimiento y desde adentro. De las provincias él vino cuatro veces, que no es poco. Yo pertenezco a un partido tradicional, que es el Movimiento Integración y Desarrollo, que es un partido fundacional que a él lo acompaña a ser diputado nacional. En este espacio yo era una de las últimas que me incorporé y bueno, tuvo otra gente que estaba con él desde el comienzo. Él empezó a decir, yo voy a ir, vos vas a ser candidato mío si me dices dos dígitos. Dos dígitos yo pregunté, ¿cuánto es dos dígitos? ¿Por qué? No, diez puntos. Ninguno de las personas que estaban en su momento me dieron diez puntos. Decía, bajate, nadie se quiso bajar. Bueno, vamos a ir a encuesta, tenemos tres candidatos. Yo le decía, ¿tres candidatos? Yo no le voy a decir a ninguno que se baje, ellos se tienen que bajar solos. ¿Por qué no le decís que no? Ninguno se quiso bajar. Terminamos con dos de un lado. Eso fue lo que pasó. Las municipales específicamente dijo que no quería. Nosotros participamos con Quintero, el movimiento de integración, hicimos una alianza local que nos fue bien para cómo se armó y cómo se determinó. Y bueno, eso es lo que pasó. En determinados lugares de la provincia, de las municipalidades, hicimos las alianzas históricas. Hablo del partido nuestro y que nos fue bien. Avilé, una alianza que estábamos estructural. Y él ha tenido con determinada gente, con Gómez Gesteira, la hermana de Milley, estuvo con él. Ahora, Eivén, que era candidato... A gobernador, sí. No fue apoyado por Milley. Pero tampoco fue dejado de lado. Eivén se decidió que estuviera en el frente y después, aceptando esto, que se tenía que hacer porque había una cantidad... En el momento que fuimos, había 250 intendentes comunas que se reelegían. En eso tuvimos una gran satisfacción que Rayo Cortado, que está Rodi González, ganó la elección. Y salió en la nación. A él, él hizo la denuncia penal, es un hombre que está en el campo, que tiene, ojalá lo conocieran, caballo de corriera, corre en Palermo. Le mataron el caballo. Le envenenaron su caballo estrella en la elección provincial. Y ganó las elecciones. Una consulta, María Cecilia. ¿Puás ha sido parte de gestiones? Sí. ¿Puás comulgás con todo lo que dice Milley? Con gran parte, sí. Porque yo estoy en la gestión y sé de lo que él está hablando. O sea, la de dolarizar. Es la de dolarizar. Incluso las cuestiones más polémicas, la de la interrupción entre el embarazo... Eso está, él dice que va a ser una consulta, creo que es un tema terminado. Él habla de una expresión personal. Cada uno en el espacio ha tenido su militancia. Yo he tenido una militancia personal en ese punto, porque creo que es un tema que está hoy zanjado. Pero, por ejemplo, con el tema de dolarización, con el tema bancos... Yo te decía de la dolarización. ...se va del banco central, todo eso... Hay partes donde la dolarización, la moneda que tenemos no existe más. Si hoy hablamos con realidad profunda, la moneda que tenemos no existe más. Si el billete mayor al que tenemos no alcanza a los dos dólares, dos mil pesos no son dos dólares. Entonces, no existe más este billete. El que venga lo va a cambiar. ¿Por qué lo vamos a cambiar? ¿Por otro billete, por otra moneda o vamos a irnos a una moneda? Él habla de una moneda diferente. Él decía que tendría que ser una moneda... que nos tendríamos que poner de acuerdo y que pensaba después que la mayoría sabe del dólar. Habla de la mayoría del dólar porque es una moneda que conocemos. El real, que tendría que ser como una moneda del Mercosur o una moneda diferente. Habla de que casi todos ahorramos en dólares o las grandes operaciones se hacen en dólares. Lo cual es una verdad. Hay algunas cosas donde vos tenés libertad para opinar. Esta parte de lo que él más sabe es la parte económica. Yo soy abogada y capaz que de lo que más sé es de una cuestión... Legal, digamos. No, de otro tipo de situación. Yo estuve dos veces y le dije que tendríamos que pensar en un gran cambio diferente de la mirada del Código Civil. El Código Civil tiene unos grandes baches que hasta ahora nadie se animó. ¿Cómo, por ejemplo? Los menores. Vos tenés un menor de 16 años hasta los 18 y no sabés qué hacer. Por ejemplo, el que fue detenido siete veces en Barrio Cabildo. Eso es Código Penal. Pero eso es Código Penal. No, no, yo hablo de un menor que vos. Tenés un menor enfermo. Hoy un menor enfermo de 16 años con un problema de válvula, de corazón. Y si ese chico no se quiere operar, no tenés forma. Porque tenés la minoría. O sea, se te puede morir y si ese chiquito de 16 años que no tiene, que vos lo tenés que alimentar, no lo podés obligar porque el Código Civil te dice que vos tenés que esperar que este chico, si tiene mayoría de edad, va, le pedí al juez, el juez te dice no, usted está arriba de su vida y lo deja. Con ese bache que hicieron, que es una cosa así, no tenés. La adopción, dejaron la adopción a la tierra de nadie. La adopción dejamos a que los chicos tienen hoy 17 y están en un proceso de adopción. Sí, eso es un reclamo muy grande. Bueno, pero todavía en esta situación, entonces, mi ley te escucha. En esta parte tendrá distintas circunstancias porque conocen esta parte más mediática, pero tiene una profundidad absoluta. Lo que creo que es que no podemos estar planteando en determinados temas y no tenemos para comer. Esta es la realidad. Sí, está bien. El tema económico ya está harto hablado por parte de él, digamos. Hay otros temas que hacen un poco de ruido, porque el MIR históricamente no fue un partido de cuna liberal. No, pero tiene una cuestión integradora. Fue una cuna más democrática que liberal. Sí, sí, pero tiene una cuestión integradora. Nosotros donde haya, para que tenga la gente trabajo, donde vos podáis estar, nosotros vamos a estar. Tampoco dice, mi ley, dónde va a ser para generar trabajo, ¿no? Sí piensa, piensa que él piensa que la forma de generar trabajo es con la cuestión privada y que vas a tener la cuestión de la capitalización. Melconian dijo esta mañana, odio entender porque no lo nombró, que la política económica de mi ley es un salto al vacío. Pero es la misma gente que tienen el autor de la 125 como estrella en su estado, en su espacio, así que no sé. Ellos tienen al gusto como estrella de su lugar y nadie dice nada. Recuerdo en el año 86. La verdad que es como difícil, porque ellos tienen el creador de la 125 sentado en su espacio. Y después te dicen, no, es una cuestión histórica. Después dicen, no, vamos a adaptar la cuestión de las retenciones. Mi ley dice, las retenciones las voy a eliminar. Bueno, va a eliminar la retención. Él dice, ahora esto dice, no, las retenciones le vamos a dar para que sea un crédito para bienes personales. Bueno, ¿a cuál mi ley le creo? ¿El que dijo que va a dolarizar apenas entre o al que hay que esperar dos años? No, él dijo siempre lo mismo. Nunca dijo que iba a dolarizar para que apenas entre. ¿Con Fantino sí? Bueno, pero con Fantino, la verdad que no lo sé. Pero yo desde el que lo escuché, dijo que el proceso no puede dolarizar porque tiene que tener toda una estructura ilegal. Ustedes que están adentro del espacio, ¿no les da miedo? A ver, cuando acá gobiernan los radicales o juntos por el cambio, los peronistas los quieren sacar. Cuando gobiernan los peronistas, los radicales juntos por el cambio los quieren sacar. ¿No les da miedo que gobiernen ustedes, que gobierne mi ley y la libertad avanza? Y que estos dos que van a estar hackeados por no tener poder, que lo tienen desde miles de millones de años, ¿se confabulen para sacarlo? En este país sabemos que puede pasar cualquier cosa. A mí me da más miedo caminar a las 8 de la noche y que te peguen un tiro. Me da más miedo hoy que el fiscal general que te huimos entró a la heladería y cayó muerto porque lo habían querido asaltar. Ese es el mayor miedo. Creo que el miedo se acabó en el momento que abrimos las urnas y estaban llenas de votos violentes. ¿Por qué el fiscal general? Porque era el fiscal general el muchacho de la foto de mi ley, el que entró a la heladería hoy. El ingeniero de asesinado. En Palermo. En Palermo, era amigo de Marido Marra. ¿Qué harían con la... Ahora hay un tema que se está discutiendo que es la ley de alquileres. La ley de alquileres, gracias a Dios, el espacio y propuesta personal, esa ley, hay que terminarla. No tiene que existir. Tenemos que volver. Delogarla. Sí, delogarla. Ese es el leído de ustedes, delogarla. ¿Y cuál sería una primera propuesta de un nuevo proyecto? No, no, volver al anterior. La ley que tiene que existir es la anterior. Vos tenías dos años, vos tenías determinado el índice. Esta ley que mandaron y que la pararon en el Congreso, tenía que decir, vos cada tres meses tenías que negociar el índice. Un índice que no dijeron cuán, ni el índice de consumidor, ni el índice de salarial. Claro, cuál va a tener de norte en la negociación. Pero además, si vos en la negociación no te ponías de acuerdo, ¿cuál era lo que tenías? Cada cuatro meses tenías que hacer las valijas e irte. Pero no decía que tenía problemas, no decía que se acababa el contrato ni que era resolutivo. No decía eso. No era que si yo te decía, vos ni te daba un plazo de 60 días, ni te decía que a los 30 días resolvíamos el contrato. Eso no decía la ley que se... Nada más decía que hacían, que se cambiaba de los tres años y que volvían a que vos cada tres meses, un disparate. Creo que lo paró el Senado porque lo contestaron para dejar algo, decir, bueno, nos pusimos y terminaron en ese disparate. Nada. ¿Ustedes siguen creyendo en que... Quiero volver al tema de la creación de fuentes de trabajo. Sí. ¿Ustedes creen que con estas modificaciones económicas los empresarios van a confiar y van a apostar y van a generar más trabajo? Yo creo que sí. Es decir, primero que se piensa que... Se piensa en una reforma laboral, pero se piensa en una reforma laboral, no... Él habla de un fondo de desempleo como el de la UOCRA, que se está elaborando. Bueno, entonces vos tenés, no en un régimen que no existiera beneficios para el trabajador, sino en un trabajo para todos. Cuando escucho lo de la... Sí. Usted es un poquitito más grande que yo. Un poquitito, un año, dos años más grandes que yo. Cuando escucho tener confianza en los empresarios, me acuerdo en el año 86, 87, el ministro de Economía de aquel entonces, de Alfonsín, nos pulió y se dijo, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo por los empresarios cuando les subieron todo. ¿Usted en serio cree en el empresario argentino? No, pero creemos en el empresario, no el gran empresario, el que tenés todos los días trabajando, que tenés 10 personas. ¿Ese es el empresario que nos votó? No crees en la Fundación Monterrania. Y de última, no hace falta creer efectivamente, hace falta darle reglas clares y eso es para todos. Yo fui a una reunión que en teoría, en principio era secreta. Terminó no siendo una reunión secreta porque había 20 personas. Que terminó siendo desde la rural Argentina, acá en Córdoba. Que dijeron que si quería una foto, yo les dije que prefería que no, porque era una reunión. Bueno, ellos no hablaban con cariño de mi ley. No, hablaban y hablaban y hablaban. En el momento dado me pareció a mí que estaban más a favor de masa. Y entonces le dije, miren, ustedes me parece que ustedes están más a favor de masa. Pero ¿para qué? Me dijeron nosotros que rompimos, que estuvimos en la ruta, que esto, lo otro. Y le dije lo mismo, que está todo en la ruta, pero ustedes en el espacio tienen el autor de la 125. ¿Y qué no les gustaba de mi ley? ¿Alguna cosita que vos te acuerdes así puntual? No, no, en esto, bueno, en mi ley nosotros queremos saber los índices. Bueno, los índices que decíamos, bueno, son los mismos índices. Era como que nos tomaban... Pasó a lista, digamos. No, pero era como si nos tomaban examen de todo. Ustedes que piensan, y le decíamos este, lo que pensamos es que va a haber un solo dólar. Bueno, el solo dólar está bien, bueno, pero ¿en qué valor? El valor que tenga en el mercado. Pero el valor, ¿a cuánto está? Había gente que le dice, mira, el valor estaba a 300 en ese momento, en el día que se hizo la reunión. Hoy no sé, porque no he mirado cuánto estaba. El oficial estaba a 3,54. O hace nada. No, la semana, hace una semana. El dólar cripto esta mañana 7,87. Claro, pero el contado con liquid estaba casi en los 800. Sí, hace 2, 3 días que estaba en 800. En 800. Estaba el dólar soja y estaba el dólar trigo. En 500. Entonces le digo, uno de los que están en la ecuación dice, bueno, si vos unificás, ¿cuál sería el dólar? De los que estaban ahí, ninguno supo que contesta. Porque vos tenés este dólar, porque el dólar blue, porque no tenés mercado. El dólar oficial es un dólar ficticio que únicamente lo haces para tus amigos. Porque la parte de importación se está importando y hay gente que consigue el dólar a 300 pesos. No es que el dólar a 300 pesos no existe. El dólar a 300 pesos existe y existe para el que te habilite a vos a comprarlo. Nadie. No es tampoco. Yo también pensé lo mismo que vos. Pero es a dedo. No es tampoco. Y yo pensé que era nada más que para insumos, para esto especial. No, hay un montón de cosas que son de lo más extraño. Después tenés el dólar soja, pero tenés en determinado periodo. Y después cuando terminamos esta conversación, que terminaron pensando que nosotros habíamos yo, que no tengo ni un cordero, porque ya lo comí en la heladera, así que no tengo ni idea de nada. Una vaca para comercializarla demora seis años. Entonces, por más que mi ley ganara en diciembre, esa vaca que naciera en diciembre no va a estar comercializada para el mismo gobierno. Al menos bajo ese gobierno. No van a vender la que nació hace seis meses. Sí, pero es decir, si hoy empezamos con lo que sería la productividad, vos tenés que tener esta vaca que viene con toda la norma, lo que vos pensaste hacer de hace un tiempo atrás. Entonces, todo lo que vos hagas para el agro no es de manera inmediata. Y la política que la van a tener que poner, todo. Bueno, en esta parte, cuando se dieron cuenta, les digo, bueno, ¿y cuál es la propuesta que los otros querían? Ellos querían saber quién era el candidato a secretario de industria. Que mi ley ya lo tiene. Y de industria de agro, de agricultura. ¿Usted le dio ese nombre? No. No, no lo sé, yo no lo sé. Además, no, sí, yo no lo sé. Y no lo quisiera saber. Porque hay muchas cosas de que cuando se filtran, a ver si dicen que era porque yo lo sabía. ¿Qué piensa de la futura primera dama? Fátima Flores. Me parece divi... La verdad que... Pero para que tú ganó. No, pero en este espacio, yo te voy a decir, en este espacio... Bueno, no es posible, qué sé yo. Sí, la novia de mi ley, como dice él, mi novia. En este espacio, lo más raro que tenés es que nadie te niega nada. Mi ley, vos le preguntás, ¿estás de novio? Y te dicen sí. No, primero dijo ahí algo hay por ahí. No, no. A mí me gustaba la de las primas. ¿Cuál era? La anterior. Ah, no. La verdad que creo que ella no creo que tenga ganancia. Creo que es una estrella, la que uno la vio en el teatro. Es una chica encantadora y es una gran artista. Cortita, sí. No, no tengo... Victoria Villarroel. La candidata... A vicepresidenta. Es una mujer muy formada. La estoy siguiendo últimamente en redes, la verdad me está sorprendiendo. Hay parte donde uno comparte, parte que no. Lo único que reivindica a Videla. Vivir a la vuelta de mi canción. Reivindica a Videla no, yo no. Yo pertenezco a... ¿Por qué no te gusta nada? Voy a hablar en algo personal. Yo tengo un abuelo... Mi abuelo estuvo detenido. ¿Esa sí reivindica a Videla? No, no, no. Para. Que tiene 30 a Videla. Voy a decir algo personal. Es un espacio donde ella habla de las víctimas del terrorismo. Y yo, mi abuelo estuvo detenido en el campo de La Ribera. Así que en este espacio estamos todos. Y yo no reivindicaría nunca a Videla en lo personal. Y en esto hago un homenaje a él, que fue médico en Carlos Paz. Y a la gente que fue víctima del terrorismo de Estado y de la etapa más negra de la Argentina. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a recortar y ya regresamos.